que rollo compas espero que anden en 100 bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión les voy a grabar una camioneta amigos que está en venta esta es una camioneta con dos tonos dos colores es gris con azul la neta está chila ahorita la mire solamente por fotos y vengo a grabárselas en persona así que si les interesa comprarla compas quédense en el video y si no pues también quédense para pegar el zorro así como yo la camioneta el precio voy a estar dejándolo ya en el vídeo les digo porque antes no estaba acostumbrado yo a poner el precio aquí en el vídeo y ya me di cuenta que es mejor que lo ponga aquí y así me evito que la gente pues vea el primer comentario a veces hay personas que no lo encuentran y eso y pues mejor lo voy a poner aquí ya en la edición el precio de la camioneta y por la camioneta mexicana hasta ahorita me dijo el dueño que al parecer es fighter pero yo mire en las fotos que es automática y según yo recuerden que todas las fighters salieron estándar así que ahorita vamos a ver qué rollo lo voy a mirar bien y ahorita les digo acompáñenme compas y pues aquí está la ford que les dije ahorita esta es una camioneta 1992 es automática pero chequen ahorita me acabo de dar cuenta de algo bueno primero se lo voy a demostrar por aquí por enfrente para que la aprecien bien trae la parrilla gris como la fighter no sé si la pintaron compas o no sé si es la original de ella pero fighter no es porque porque ya me di cuenta que la camioneta es automática y otra cosa que también le noté chequen es que la caja no es la mexicana porque como algunos ya saben y me han comentado por eso yo también sé que la mexicana trae como más liso eso las orillas entonces pues esta caja no es no es mexicana pero me di cuenta que trae solamente un tanque en lugar de traer dos como que le taparon uno aquí pero pues eso apenas los dueños anteriores lo que sí real amigos es que 92 y que es una camioneta en venta el precio lo estaré dejando aquí en el vídeo porque antes de dejar el primer comentario pero para no batallar lo voy a dejar aquí en la pantalla compas ahí está trae sus rines 15 con llantas 31 los rines son del explorer si no me equivoco del explorer 87 a la 91 creo o la 90 en ese modelo los traen los rines si hasta la 91 creo son de ese modelo de la chata mejor dicho porque los de la fighter son parecidos pero son un poquito diferentes los de la chata no traen las ranuritas aquí y pues ahí está la troca amigos camioneta en venta la camioneta se encuentra en culiacán sinaloa cualquier información voy a dejar el número en pantalla y el precio también lo voy a dejar el primer comentario lo voy a dejar en dos partes en primer comentario y en la pantalla compas está la tapa atrás como pueden ver como les digo su caja y déjenme en los comentarios si es nacional o o o gringa pues ahí está compas camioneta for 1992 automática en venta está un poquito sucia porque aquí culiacán ahorita estamos en tiempo de lluvia y la neta que es imposible es imposible que esté impecable pues que esté limpiecita porque llueve casi a diario y se ensucia chequen cómo está el pequeño de tierra ahí pero pues está muy completa la camioneta compas ahorita me di cuenta también que le faltan los faros de arriba hay que conseguirse los originales para que se mire mejor y como les dije ahorita en el camino es doble tono es azul con gris plata no lo había mirado casi este color me ha tocado grabar otras pero no no de este tono y pues esta le tocó hacer la primera de hecho ahorita está nublado chequen miren parece que quiere llover pero pues ojalá no nos arruine aquí la porcita aunque como les digo le hace falta su buena lavada trae las pipas completas son las dos de hecho son las largas porque hay algunas que son más cortas que llegan hasta ahí y éstas y llegan hasta acá las llantas están en buen estado también la camioneta se escucha bien ahorita voy a aprender para que para que ustedes la puedan escuchar espero lo pueden apreciar también ahí está compas la forma y 992 en venta y están coliocán sinaloa cualquier información ya saben se comunican y ahorita vamos a verla por dentro compas y por dentro chequen esto en las tapicerías del lado del piloto la camioneta ya me confirmó ahorita el dueño que si es mexicana la camioneta en mexicana pero pues al parecer nada más le cambiaron la pura caja los interiores están enteritos compas chequennos la ventana detrás me comenta el dueño que también trae sistema de sonido compas chequen trae bajos trae semplificadores y trae estéreo también se va con él el trae estéreo de usb los interiores la verdad que si están completos los asientos están enteritos como les digo nada más que ahorita está sucia chequen pero la alfombra se ve muy completa le hace falta un lavadón compas y para que quede el mero chingazo le funciona al aire es 8 cilindros y es mexicana original no es legalizada yo me confundí ahorita porque porque mire la caja como les dije pero pues a lo mejor le cambiaron la caja nada más pero la camioneta si es mexicana el roll bar pues está en buenas condiciones el único lo único que le falta que yo noto es el son los faros chequen el vidrio es original el vidrio es el vidrio es original por la camioneta si está completa compas está muy completa está la tapicería del lado del copiloto es eléctrica todo le funciona le adaptaron a estas bocinas ahí chequen compas pues si se ven enteros en sus interiores de hecho están enteros espero puedan apreciar el rojo como se ve muy fuerte un rojo muy fuerte muy llamativo la verdad lo único que le falta como le digo su es su limpiada chequen los daños que tiene el tablero para que los precios vienen aquí en el vídeo y el vidrio de enfrente está enterito también ningún rayón ningún ninguna rajada el cielo también muy entero como les digo lo único por fuera es eso que la cara pero pues nada como cambiarse a los materiales originales a la persona que le interese y del motor viene siendo 5.0 ahorita lo vamos a aprender para vamos a aprender para que vean cómo se escucha y pues está trabajando todo bien compas la supila como les digo la parrilla de la fight si trae conectada la pipa aquí lo puedo sentir la trae conectada bueno este el copiloto si la trae conectada y voy a ver si la del piloto también la trae conectada ahí está compas la forma 92 compas pues ya grabé la camioneta ahorita me acabo de subir aquí el carro hay dos cosas compas el dueño me dice que la camioneta es mexicana a lo que yo puedo ver ahorita la caja es la caja es de una americana porque como les digo no viene plana la moldura de atrás de la cajuela entonces me enseñó la factura y la camioneta a parecer si es mexicana pero cuando abrió el cofre mi compa lo que me di cuenta que las letras bueno ustedes van a ver ahí en el vídeo así que les dejo a los conocedores que me resuelvan esta duda si la camioneta si es mexicana o es legalizada es lo que no logré entender bien pero mi compa me dice que es mexicana y posible es el dueño pues esperemos que él tenga la razón la camioneta es con versión fighter como pudieron ver le metieron unos rines de la fighter de la chata no son de la fighter 92 96 pero pues la camioneta está muy completa compas trae aire acondicionado traemos otro 5.0 es automática la interior están enteros y por fuera pues también se ve bien así que a la persona que le interese pues se comunica compa yo siempre voy a dejar el número de aquí de información y el precio aquí en la pantalla y pues como siempre compa les digo espero les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima saludos a todos que estén bien